El hecho de que una labor de responsabilidad social que no tiene que ver con el ejercicio económico de la empresa sea reconocida aquí en los premios del deporte de Navarra, pues la verdad es que es un refuerzo para continuar haciendo este tipo de iniciativas. Cuando hicimos la apuesta por el fútbol sala, la verdad es que nos fijamos en el equipo que tiene mayor reconocimiento en La Ribera, el único equipo que juega en la élite de su deporte en La Ribera y la verdad es que nos gustó mucho como escaparate de recoger toda esa labor de apoyo al deporte. Vemos una coincidencia de los valores del deporte y del deporte de equipo en particular con los valores que nosotros queremos tener en nuestra empresa, creemos que tenemos, que es el trabajo en equipo, el esfuerzo, competir y encontramos que aparte de vincular nuestra empresa con la zona, digamos que el público, la ilusión que genera el proyecto de La Ribera Navarra, pues nos da mucho, mucho foco en cuanto a medios locales, radio, prensa, etc.